Luego del colegio siempre me esperaba él por ese camino largo de un amanecer con sus manos blandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer Adolescente vuelvo hoy a descubrirte mi canción a renacer en el silencio de la flor Los chistes absurdos, adolescente tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol Pero adolescente en algún lugar estás En el canto de la lluvia te puedo respirar Con tus manos blandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a tu risa de niño como ayer Adolescente vuelvo hoy a reencontrarte en mi canción a renacer en el silencio de la flor Los chistes absurdos, adolescente tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol Los chistes absurdos, adolescente tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol Vi tu perfil llegando en la tarde hasta mí Cruza las calles corriendo y volviendo a sonreír Y va saltando los charcos que la lluvia se olvidó Tu rostro al viento silbando despacito una canción Vas con las zapatillas viejas, los blue jeans bajo el sol Te abraza el viento entre las copas de los árboles en flor Pero muchacho de blue jeans, acércate más hacia mí Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado a los vientos que más da Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado a los vientos que más da Corre ligero y acuéstate en la hierba sin pensar Ya son las nueve en el reloj, habrá que irse hacia el hogar Y doblaremos la esquina tristes, brillarán las luces más La luna me estará esperando sobre el patio del saguán Pero muchacho de blue jeans, acércate más hacia mí Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado a los vientos que más da Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado a los vientos que más da Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado a los vientos que más da La, 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 la Me levanto la mañana, está sin sol, grilla en mi alma el lamento de tu voz. Esta vez hecha la cama y sin llorar, lentamente ya la noche terminó. Los niños van a la escuela muy temprano y las madres hacia el mercado del barrio. Las campanas de la iglesia dan las seis y te cubres con la sábana otra vez. Se van domates con amor, hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Se van domates con amor, hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Toda mi ciudad comienza a despertar, rostros van y vienen, no sé a dónde van. Vivo mi parte de tiempo, voy a trabajar. La rutina nuevamente invade mi andar. Se van domates con amor, hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Se van domates con amor, hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. La 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 Estoy mirando por esa ventana como el sol se va Aterdecer el tono en mi jardín con sus hojas secas Y junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca Siempre llegando con una sonrisa, una caricia, la corbata suelta Tejiendo locos sueños al andar Estoy mirando si en el horizonte te puedo encontrar Y dejaré la puerta siempre abierta si es que vas a entrar Yo sé que estás vagando por andenes, juntando flores Y repartiendo pedazos de pan A las palomas que a la plaza van Tejiendo locos sueños al andar Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio y te abriré la puerta Vagabundo sabes que junto a esta red me siento más cerca Vagabundo piensa que estuve esperando junto a esta ventana Pero ahora solo cantaré, reiré y no lloraré Sabes vagabundo un poema te guardé Estoy mirando por esa ventana como el sol se va Atardecer de otoño en mi jardín con sus hojas secas Y junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca Siempre llegando con una sonrisa Una caricia la corbata suelta Tejiendo locos sueños al andar Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio y te abriré la puerta Vagabundo sabes que junto a esta red me siento más cerca Vagabundo sabes que junto a esta ventana Pero ahora solo cantaré, reiré y no lloraré Sabes vagabundo un poema te guardé Música Vagabundo, sabes que junto a esta reja te siento más cerca Vagabundo, vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta Vagabundo, sabes que junto a esta reja te siento más cerca Vagabundo, vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta Vagabundo, sabes que junto a esta reja te siento más cerca